En 1913, los jóvenes toreros José Gárate Limeño II y su hermano Manuel Gárate Limeño Chico posaron en un inusual retrato doble de estudio ante las lentes del fotógrafo Julio Beucci. Ambos eran hijos del afamado banderillero Enrique Gárate Echenique, natural de Lima, Perú. José Gárate Limeño II nació en 1895. Toreó por primera vez en 1908 con apenas 11 años el Domingo de Resurrección en la Plaza de Jerez, alternando con Pepete Chico y con José Gómez Gallito, quien también debutaba ese día. Ambos formaron una pareja de niños toreros sevillanos que tuvo mucho éxito. Hasta su alternativa, torearon entre 30 y 40 festejos cada año. Con Gallito marcó un punto culminante en el toreo y ambos diestros lograron despertar el entusiasmo de todos los públicos. Limeño fue un torero de grandes facultades y brillante estoqueador. Destacó mucho con el capote. Muere en Madrid el 3 de septiembre de 1921 de una angina de pecho. Tenía 26 años. Manuel Gárate, limeño chico, vistió por primera vez el traje de luces en Córdoba, en una becerrada celebrada el 12 de enero de 1913, y quedando el público satisfecho de su labor, volvió a torear otra vez. Tenía unas cualidades innatas extraordinarias, mereciendo unánimes elogios de aquellos que lo habían visto torear, entre ellos Juan Belmonte, que le había dedicado alabanzas públicas. Era una gran esperanza de la afición. Pero su vida se vio trágicamente truncada el 25 de agosto de 1914. Ese día, el más joven de los limeños, actuaba como banderillero de su hermano mayor. En un lance del festejo, el joven torero, que apenas tenía 17 años, fue embestido por el toro, que le corneó de gravedad en el abdomen, falleciendo pocas horas más tarde. Su cuerpo fue recibido en la estación de Plaza de Armas de Sevilla, por más de 10.000 personas y una gran cantidad de torenos. Fue enterrado en el cementerio de San Fernando de Sevilla. El autor de este sensacional retrato fue Julio Biuchí García, nacido el 26 de enero de 1883 en Sevilla e hijo del afamado Emilio Biuchí Cano, con quien trabajó hasta 1905 aproximadamente. Fue miembro de una ilustre saga de fotógrafos, iniciada por el fotógrafo de origen francés Jules Biuchí Perón, quien se instaló en la capital hispalense a mediados del siglo XIX. Practicó diferentes géneros, siendo los retratos, como el que nos ocupa, sus mejores obras, realizados con una ejecución impecable. Fue muy aficionado al mundo del toro y a la música flamenca. Con apenas 36 años, interrumpió voluntariamente su carrera profesional y vendió el comercio de material fotográfico que había heredado de su padre en Sevilla. Julio Biuchí García falleció en Sevilla en 1954.